Recuerdo que vamos a recordar para la gente de Clescalá 5, sí señor, qué bonita rola, le vamos a poner a todos ustedes, se llama Esitula, ni más ni menos, ojos negros. Después de esta rola ya vienen mis compadres de sonido de rumba latina, sí señor, vamos a bailar ojos negros, cumbia. Ojos negros. Música, maestro. Toda la gente de sonido, padrecito. Hoy, qué bonita rola, ojos negros. Ojos negros en mi zamba, perdidos por ti. Ojos negros en mi zamba, perdidos por ti. Mientras que tu pobre amante, llorando por ti. Mientras que tu pobre amante, llorando por ti. Oye, el saludo para el primo Cheser, a Salgabacho, la familia Barrera. Sí señor, no venimos en avión, mucho menos en coche. Solo venimos a bollar, a chingón de la noche. Como te acostumbras, a que te ibas tomando. Ya llegaron todos los chocos. Infiel es el famoso Fé, José, Choque. El famoso Luis y toda la banda. De sonido infernal. Y sonido radical. Oye siempre con la máquina. Pero adicción son los juegos que me hacen llorar. Y esto es la máquina de adicción. San Diego Sochi TV. Un saludo bien cordial para mi amigo Silvinio. Oye, ojos negros de mi samba, perdidos por ti. Ojos negros de mi samba, perdidos por ti. Mientras que su pobre amante, llorando por ti. Mientras que su pobre amante, llorando por ti. Qué bonita rola. Los clásicos. ¿Ya estás grabando? Y si tú no te acostumbras, a que yo viva tomando. Y si tú no te acostumbras, a que yo viva tomando. He de ir, Juan Brita. Ya vienen los otros amigos del sonido rumbo a la tina. Ay, 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 samba, llorando por ti. Mientras que sus ojos negros, que me hacen llorar. ¿Sabos? 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 Ya está su compañero, el famoso Miguelito Todos los malditos hippies Hoy Ojos negros Que combia maestro Ojos negros de mi samba Perdidos por ti Ojos negros de mi samba Y samba perdidos por ti Mientras que es un pobre amante Llorando por ti Y el famoso Kevin Pobre amante Llorando por ti Rumba en la tina Ya viene, ya viene No te acostumbras A que yo viva tomando Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando Solo Buena música Me canso, canso Llorando por ti Ay, 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 zambita Llorando por ti Mientras que tus ojos negros Que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros Que me hacen llorar Mientras que tus ojos negros Mientras que tus ojos negros Bueno, mis amantes y caballeros Vamos a dejarlos Muy buenas, sonidos Sonidos Rumba Latina Que cada uno se es Adelante Solo Buena música ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Yo acá estoy grabando